Aaron Spence Jr. derrotó por decisión dividida en 12 asaltos al campeón WBC Sean Potter en Los Ángeles, California La pelea fue una guerra de inicio a fin en donde Sean Potter propuso el duelo en corto pero Aaron Spence Jr. no huyó al intercambio franco fajándose en la caja en el Staples Center Sean Potter visitó la lona en el onceavo asalto producto de un certero gancho de izquierda al mentón fue la única caída del combate y un episodio que marcó la diferencia en las tarjetas a pesar de que Sean Potter logró imponer su estilo en los primeros asaltos acortando la distancia encontrando su blanco Aaron Spence Jr. localizó su nivel emparejando la acción con cada intercambio al final dos jueces se inclinaron con Aaron Spence Jr. y el tercero por Sean Potter en lo que resultó una gran demostración de poder, velocidad y calidad boxística fue un increíble combate entre dos calificados campeones que nos brindaron una de las mejores peleas del año 2019 a pesar de perder esta pelea, quizás esta fue la mejor demostración de Sean Potter en toda su carrera boxística ahora, todo indica que el campeón Aaron Spence Jr. regresaría al ring para buscar peleas grandes que incluyen rivales de peso como Danny García, Manny Pacquiao y hasta el mismo Terence Crawford y hasta luego